A Dara Molinero ya está dentro de Secret Story. La ganadora de GHVIP ha entrado al reality con un papel fundamental para conseguir que los concursantes superen la prueba semanal. La ex de Ian Marco se ha mostrado muy nerviosa y emocionada al regresar a la casa de Guadalix donde tantos buenos momentos vivió. Unos recuerdos que han provocado que no pueda evitar derrumbarse al poner un pie en este lugar y es que lo primero que se le ha venido a la mente ha sido la imagen de alguien que fue muy especial para ella. No me quiero emocionar, pero me han venido muchos recuerdos de una persona muy especial que era especial y que sigue siéndolo para mí y que quiero muchísimo, Mila, ha confesado con lágrimas en los ojos e intentando contener sus emociones. Tras esto, ha querido tener un bonito gesto en recuerdo a ella. Desde aquí quiero mandar un beso al cielo, ha indicado emocionando a todos en plató. Por su parte, Carlos Sobera ha querido unirse a sus palabras reconociendo que se echa mucho de menos a la periodista. La echamos mucho de menos y aprovechamos desde aquí para mandarle un beso muy gordo y nunca nos olvidaremos de ella, ha indicado el presentador. Adara vuelve a la casa como una diosa. Y es que todos tendrán que adorarle y ella deberá tomar algunas decisiones sobre los participantes del reality que afectará a su día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!